¿Por qué te quise tanto con ese amor de niña? ¿Por qué me amaste poco, no fuimos al altar? Y mi alma solitaria, llorando este cariño, quedó mirando lejos mi ya perdido infeliz hogar. Quedó mirando lejos mi ya perdido infeliz hogar. Tu vives siempre alegre, yo en cambio vivo triste, mi pena y tu alegría, castigos son de Dios. ¿Por qué le diste a otra, esa alma que fue mía? Por eso yo odio a otro, mi agonizante corazón. Por eso yo odio a otro, mi agonizante corazón. Porque si nos queremos, los dos no nos juntamos. La nieve con el fuego, tan solo junta a Dios. Por eso es que te pido, aborde el alma mía, para morir juntemos la dicha tuya con mi dolor. Para morir juntemos la dicha tuya con mi dolor. ¿Por qué le diste a otra, esa alma que fue mía? Por eso yo odio a otro, mi agonizante corazón. Por eso yo odio a otro, mi agonizante corazón.